que ninguna familia se acabe por falta de amor la pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente y que nada en el mundo se pare a lograr la soñadora que ninguna familia se acerque debajo de tu mujer y que nadie interfiere en la vida y en la paz de los dos y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte y que puedan vivir sin temer lo que venga después la familia comienza sabiendo por qué y dónde van a y que el hombre retrate la gracia de ser un papá los pastores fueron corriendo y encontraron a María, a José y al niño recostado en un pesebre queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios a esta Eucaristía que celebramos en este domingo, Día del Señor hoy que estamos celebrando en la Iglesia Católica la gran fiesta de la Sagrada Familia Jesús, María y José, un abrazo muy especial para todos y nos reúne hoy una intención muy especial orar por el cumpleaños de Soraya Arteaga y Lourdes Gómez es la intención de la familia Arteaga, con estas intenciones celebramos hoy lo más hermoso que el Señor le ha regalado a todos los seres humanos que es el hogar, la familia lo que significa vivir en otros si Dios necesitó una familia también nosotros los seres humanos necesitamos la familia por la familia suya Soraya por la familia suya Doña Lourdes oramos hoy el día de su cumpleaños 27 de diciembre iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Señor esté con nosotros y con tu Espíritu bien antes de celebrar vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos O Dios que te dignaste mostrarnos los preclaros ejemplos de la Sagrada Familia con cero saber imitar sus virtudes domésticas y su amor recíproco para que podamos disfrutar las alegrías eternas de tu casa por eso Señor Jesucristo tu Hijo que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén del libro del Eclesiástico El Señor quiere que los hijos honren a su Padre y reconozcan la autoridad de la Madre El que respete a su Padre borra sus pecados y honrar a la Madre es guardar un tesoro El que respeta a su Padre vivirá feliz con sus hijos y cuando haga oración Dios lo escuchará Tendrá larga vida el que honra a su Padre y el que respeta a su Padre será premiado por Dios Hijo mío, sé constante en honrar a tu Padre No lo desampare mientras dure tu vida Aunque pierda su lucidez, sé compasivo con él No le faltes al respeto mientras viva Socorrer al Padre es cosa que no se olvidará Te servirá de reparación para tus pecados Palabra de Dios, te alabamos Señor Al Salmo contestamos todos Dichosos los que viven en tu casa Señor Dichosos los que viven en tu casa Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerá del fruto de tu trabajo Será dichoso, te irá bien Dichosos los que viven en tu casa Señor Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa Dichosos los que viven en tu casa Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que vea la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Dichosos los que temen Los que viven en tu casa Señor De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, como elegidos de Dios, santificados y amados por él Revistámonos de sentimientos de compasión De benevolencia, de humildad, de mansedumbre y de paciencia Sopórtense los unos a los otros y perdónense siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro Como el Señor los perdonó, hagan ustedes lo mismo con los demás Y por encima de todo esto Revistanse del amor que crea la unidad perfecta Que la paz de Cristo reine en sus corazones A ella lo llamó Dios como miembro de un solo cuerpo Y no se olviden de dar gracias a Dios Que la palabra de Cristo habiten ustedes con toda su riqueza Instruyéndose unos a otros en toda sabiduría Y aconsejándose mutuamente Ya que viven en la gracia de Dios Cántele con todo el corazón salmos, himnos y cantos espirituales Y todo lo que digan o haga, hágalo siempre en nombre del Señor Jesús Dando gracias por él a Dios Padre Las mujeres deben ser dóciles a sus maridos Pues el Señor así lo quiere Los maridos deben amar a sus mujeres y no tratarlas con dureza Los hijos deben obedecer a sus padres en todo Porque es cosa agradable al Señor Los padres no deben tratar mal a los hijos Para que no se vuelvan apocados Palabra de Dios que alabamos Señor El Señor esté con nosotros Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús Los padres de Jesús cuando se cumplieron los días de la purificación después del parto De acuerdo con la ley de Moisés Llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor Según está mandado en la ley del Señor Todo primogénito varón será consagrado al Señor Y también para ofrecer el sacrificio que está igualmente prescrito Un par de tórtolas y dos pichones de paloma Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón Hombre recto y piadoso Que esperaba que Dios trajera el consuelo a Israel El Espíritu Santo lo inspiraba y lo había anunciado que antes de morir venía el ungido del Señor Movido pues por el Espíritu había ido al templo Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño para cumplir con la costumbre señalada en la ley Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo Ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo y irse en paz Porque mis ojos han visto la salvación que tiene preparada para todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel El padre y la madre del niño estaban admirados de lo que se decía de él Simeón también los bendijo a ellos Y a María su madre le dijo Mira, este niño está destinado a hacer que en Israel unos caigan y otros se levanten Será signo de contradicción y una espada atravesará también tu propia alma Así quedará manifiesto lo que hay en el corazón de tantos hombres También había una profetisa Ana, hija de Fanuén, de la tribu de Aser Ya era de edad muy viuda, muy avanzada, de joven había vivido con su marido siete años Y ya viuda había llegado hasta los ochenta y cuatro No se apartaba del templo, día y noche servía a Dios con ayunos y oraciones Precisamente a esa hora se presentó allí y empezó a alabar a Dios Y hablar acerca del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén Cuando cumplieron todo lo que estaba mandado por la ley del Señor Regresaron a Galilea a su pueblo Nazaret El niño iba creciendo y fortaleciéndose Y se llenaba de esa minuría La gracia de Dios lo acompañaba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien querida familia Qué rico estar con ustedes hoy Celebrando juntos el cumpleaños de Doña Soraya Y el cumpleaños de Doña Lourdes Gómez Soraya Arteana Además, hoy el veintisiete de diciembre, hace tres días atrás celebrábamos En la noche, las vísperas del nacimiento del Señor Nació el veinticinco, dos días atrás Y poder celebrar dos días después Esta gran fiesta que nos presenta la Santa Iglesia Católica Que es la fiesta de la Sagrada Familia Sabiendo de antemano que si Dios necesitó un hogar para vivir Usted y yo siempre vamos a necesitar un hogar para poder salir adelante Y es ahí, sólo ahí, donde tiene sentido la fiesta de hoy Porque es que el hogar o la familia O lo que significa vivir con otros en un mismo lugar Lo que necesita eso de calor de hogar Se necesita fundamentalmente tres cosas La primera, llevar siempre a Dios a nuestra casa Que sea Él el que sea, que siempre sea el primero En todos nuestros aspectos de nuestra familia Lo segundo, que a través de Dios aprender a amar Y a sacar el tiempo necesario para estar con ustedes Que es las personas con las cuales conviven Y tercero, nunca se nos olvide Que tan importante es la familia para los otros Tan importante es la familia para Dios Que es un sacramento hermoso El sacramento de la familia Además, hoy en día la Sagrada Familia es celebrar su vida Doña Soraya Y darle gracias a Dios por un año más de vida Que Él te regala, hija Contar juntos, contigo Tantas bendiciones y tantas bendiciones Que el Señor te ha regalado en la existencia Tantas cosas que el Señor te ha dado en la vida Cada uno de aquellos pequeños y grandes detalles Que el Señor te ha regalado en la vida, hija Poder tener la oportunidad de agradecerle a Dios Por un año más de vida Doña Soraya que el Señor le regale También celebrar hoy, 27 de diciembre El cumpleaños de Doña Lourdes Gómez Con toda la familia Arteaga Un abrazo muy especial, Doña Lourdes Celebrar su vida Y celebrar todo lo que el Señor ha hecho en usted Un abrazo muy especial, hija Para ustedes, una feliz Navidad Un próspero año 2021 Lleno de bendiciones para todos nosotros Un abrazo muy especial Y que el Señor los bendiga Vos �agos y tantas bendiciones Un abrazo muy especial, hija Ella termina por el tested Un abrazo muy especial Y que el Señor los bendiga Son las bendiciones Son las bendiciones Y el niño que está en la cuna Vas por el feliz, vas por el lleno A durar al niño, a durar al niño Que ha nacido ya Vas por el feliz, vas por el lleno A durar al niño, a durar al niño Que ha nacido ya Abre tu pecho niño Abre tu corazón Que a tuya te va a dar Vas por el feliz, vas por el lleno A durar al niño, a durar al niño Que ha nacido ya Vas por el feliz, vas por el lleno Oremos hermanos Para que este sacrificio mí y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe en mis manos Ese sacrificio para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te ofrecemos Señor este sacrificio De reconciliación Y por la intercesión de la Virgen Madre De Dios y de San José Te pedimos humildemente Que consolides a nuestra familia En tu paz y en tu gracia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con nosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque por el misterio La palabra encarnada La luz nueva de tu gloria Se desplegó ante los ojos De nuestra alma Para que mientras conocemos a Dios Visiblemente Seamos por él Arrebatados al amor Del invisible Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dores Con la infusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hacer este En conmemoración Queridos amigos Queridos amigos Estamos ante la presencia De Dios En este día En que estamos Celebrando La vida De Doña Lourdes Y Doña Soraya Se voy a poner Las manos Desde el cáliz Del altar Por ustedes Mis queridas Amigas Para que sea La mano Del Señor Protegiéndolos A cada uno De ustedes Hoy en día De su cumpleaños Para que sea Su mano Bendita Sagrada Y poderosa La que los cubra Ustedes dos Doña Lourdes Y Doña Soraya El día en que Dios En su infinita Misericordia Le extrapa la vida Pasa su mano Sanadora Y bendita Sobre ustedes Que el Señor Le regale la paz La alegría Y el amor En sus vidas Oramos por el Papa Francisco Por nuestro querido Arzobispo Ricardo Y por todos los sacerdotes Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del Niño Jesús Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alamanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina Enseñanza Nos atrevemos A decirle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan Misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme Tu palabra Concedo en la paz Y la unidad Tú quedes y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con nosotros Démonos fraternalmente Un saludo de paz Que Dios lo bendiga Familia Doña Soraya Feliz cumpleaños Doña Lourdes Feliz cumpleaños Que el Señor lo bendiga Queridos amigos Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Va a estar expresada Amén Niño divino No sé qué le tiene No sé qué le tiene La historia Del niño divino Niño del alma Vengo a cantarte Un palmo Que no vende a puerta Niño del alma Puede ser niño Niño divino No sé qué le tiene No sé qué le tiene Niño del alma Niño del alma No sé qué le tiene Niño del alma Niño del alma No sé qué le tiene 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 La 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 y la 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 nana l'ai la 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 ya la 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 y la 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 Doña Soraya, feliz cumpleaños. Doña Lourdes, feliz cumpleaños. De parte de los sacerdotes de acá, de nuestra casa, en Monticello, queremos desearles una feliz Navidad. Que el niño de suya haya nacido con todas las fuerzas del corazón en ustedes. Que tengamos un año 2021 lleno de bendiciones para ustedes y para toda su familia. Muchas gracias por darnos la oportunidad durante este año de acompañarlos a través de la virtualidad con las diferentes Eucaristías que les hemos celebrado. Dios les paga por cuidarnos, por estar pendiente de nosotros. Por darnos la oportunidad de poder celebrar juntos, a veces durante este año 2020, muchos momentos que nos hemos encontrado. Un abrazo muy especial para todos. Con todos estos agradecimientos encomendamos la vida suya, Doña Soraya. Y la vida suya. Doña Lourdes, a la protección, al amparo y al patrocinio de la Santísima Virgen. No se les olvide. Hoy es el día de la Sagrada Familia. La familia es lo más hermoso que los seres humanos tenemos. Un abrazo muy especial. Y a la mamá le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con nosotros. Y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Un abrazo. Dios los bendiga. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. ¡Gracias!